Primero que nada, para los que no me conozcan, mi nombre es Juventus Montalvo, soy la directora ejecutiva de GEDS. Actualmente tenemos nuestras oficinas en la Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano, en el Salón 326, allí a la orden a todos. Y estamos muy contentos de que hoy, a pesar de que ya estamos en las actividades navideñas, podamos realizar este evento con Blackboard, donde Blackboard muy amablemente ha traído todo ese equipo para adiestrarnos en las últimas herramientas y las herramientas más pertinentes y de mayor necesidad que nuestras instituciones han mostrado interés. Así que simplemente quiero darle la bienvenida, gracias por participar y estar aquí y esperamos que puedan tomar nota y llevarse toda la información para que la puedan compartir con sus colegas en sus instituciones. Estamos grabando el evento para poderlo luego subir a nuestro canal de YouTube y que ustedes puedan entonces, se les va a enviar a todos los que se registraron el enlace y ustedes puedan en confianza darle, ¿verdad? Compartirlo con todos sus colegas en las instituciones, estudiantes y con todo el mundo que ustedes interesen. Y simplemente quiero hacer un anuncio para el mes de enero, como saben, HEDS tiene el Best Practices Showcase, que es nuestra conferencia de dos días y va a ser en la Universidad del Este. Esta conferencia ya se han sido seleccionadas por un comité evaluador, más de 30 presentaciones muy interesantes con temas sobre avalúo, retención y acceso a la educación superior y movilidad estudiantil. Y esperamos que puedan acompañarnos, todavía están a tiempo para hacer el registro. Recuerden que todos los que pertenecen a instituciones miembros de HEDS tienen la tarifa de miembro. Cualquier duda se pueden comunicar con esta servidora, con Yelisa Castro, que es la que está en la mesa de registro, para aclararle cualquier duda. Y sin más preámbulo, le doy la bienvenida al equipo de Blackboard. Gracias por estar aquí. A Leticia, que fue la que nos ayudó a coordinarlo. Y dejamos a Abraham López de Blackboard, que es el que va a tener la presentación inicial y va a presentar luego a sus colegas. Así que adelante, Abraham. Gracias. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Me escuchan muy bien? Sí, el micrófono también. Para no estar aquí como castigado. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a todos por su puntualidad. Les pedimos una disculpa por un pequeño retraso. Quisimos dejar un poquito de tiempo para que los que vengan en camino, venimos y vimos el tráfico que se vea espantoso, entonces dijimos unos minutitos, ¿no? Bueno, mi nombre es Abraham López, para los que no me conocen. Veo muchas caras familiares y eso me da muchísimo gusto. Traje un equipo interesante de Blackboard. Prácticamente tengo a todo el equipo de Blackboard que está en la región apoyando a las instituciones que cuentan con nuestras tecnologías, ¿no? Entonces, yo soy Abraham López, soy client manager de Blackboard para América Latina. Conmigo están mis compañeros Germán Serrano, de Functional Consulting, que está por allá sentado levantando la mano. Boricua, de Aguadilla, local, chinchorreador. Entonces, bueno, tenemos talento local. Eso es parte de la nueva estrategia de Blackboard, tenerse recursos locales. Tenemos al señor Leonardo Salomone, directamente del Brasil. El señor va a ser parte de la presentación el día de hoy. Es parte de los recursos disponibles para ustedes en América Latina. Como ya presentaban a Leticia Santoyo, Leticia es nuestra compañera de marketing para América Latina y White. Es la que se encarga de todos los eventos que tenemos. No sé si ustedes saben, pero este evento lo tenemos en México, Colombia, Perú, Chile y por primera vez lo estamos haciendo en Puerto Rico. Entonces, queremos que esta sede sea para todas las islas del Caribe. Entonces, vamos a tratar de enriquecerlo con nuestras presencias año con año. Vamos a tratar de traer siempre caras nuevas, nuevas ideas, nuevos productos, actualizaciones. Es bien importante que consideren este evento como una actualización a lo que tienen. No lo vean como, a mí no se ve la pueda vender. No. Es lo que tienen, explótenlo. Sáquenle mayor provecho. Por eso trajimos a los recursos que realmente son los técnicos que están detrás de todo. Y pues bueno, me falta una persona más que no está con nosotros, Dorota Ford. Ella es la Country Manager, pero bueno, tuvo una emergencia con su mascota y pues por causas mayores no pudo venir. Y ella se disculpa, yo les pido una disculpa al nombre de Dorota. Ella deseaba mucho estar aquí, muchos ya la conocen, pero bueno, ella iba acompañándonos el día de hoy y no pudo venir. Bueno, pues sin más preámbulos vamos a empezar. Yo voy a hacer una presentación muy rápida de la visión que tiene la compañía, que ha cambiado en los últimos años con la nueva administración de JVAC, nuestro nuevo CEO. Entonces, lo que prácticamente estamos buscando es cambiar la forma en la que tienen, o la forma que tienen de Blackboard, esa foto que tiene de Blackboard cambiarla. Hemos hecho un gran esfuerzo realmente en hacer nuestras soluciones cada vez más internacionales, más regionales. Era algo que nos pedían a grito nuestros clientes de internacional, que decían, es que sentimos que estamos trabajando con gringos, con americanos, y que queremos algo más local, más que nos entiendan, que no haya problemas de idioma. Entonces, la compañía dijo, muy bien, hagámoslo. Entonces, ahorita se está haciendo esos esfuerzos para tener gentes locales, que te habla hispana, ya el soporte ya es en español en Blackboard, ya tenemos recursos que hablan en español, portugués, inglés, sin ningún problema, y todos somos bastante calificados en el tema. Entonces, eso nos ha permitido abrirle, bueno, tener una mayor apertura con todos nuestros clientes de Latinoamérica, ha cerrado brechas, y entonces, pues, eso nos ha permitido ahora poder estar en este foro reunidos. En Blackboard estamos, como dice la presentación, estamos modelando el futuro de la educación. Queremos cambiar la forma en la que se aprende. Entonces, como socios estratégicos de nuestros clientes, estamos buscando hacer esos nuevos modelos de aprendizaje, acompañarnos a ustedes en ese proceso que nos ayuden a definir la verdadera herramienta que se requiere para poder enfrentar esos cambios, esos desafíos que ahora ustedes como profesores, como líderes de educación tienen en el día a día, y cómo nosotros podemos apoyarlos en ese proceso. Entonces, sabemos que hay nuevas formas de aprender, y sabemos que eso es una tendencia ya a nivel mundial. Entonces, no podemos seguir con soluciones tradicionales. Entonces, nosotros nos trazamos una meta, en 2020, donde hemos definido un par de tendencias que creemos deben ser cubiertas por cualquier institución que diga que hace educación. No deje educación a distancia, que haga educación. La primera tendencia es que realmente ahora la educación está centrada en el estudiante. 100% está centrada en el estudiante. Antes, históricamente, teníamos al profesor, bueno, antes de eso teníamos el libro, después teníamos al profesor, y esa es la educación tradicional. Ahora, nos hemos dado cuenta que realmente es el eje de todo esto, es el estudiante. Entonces, no solamente la educación debe ir dirigida al estudiante, sino también las herramientas deben estar dirigidas al estudiante. Nuestra segunda tendencia que queremos cubrir para el 2020, por favor, vayan entre sus actividades mentales, vayan poniendo que eso ya lo hicimos, estamos ahí, estamos en proceso, nos falta. La segunda tendencia que nosotros detectamos que tiene que estar cubierta para el 2020, es esos estudiantes que ya son no tradicionales. Los estudiantes que ya no están sentados en el salón de clases, 8 horas, escuchando al profesor, toda la mañana, y en la tarde hacen sus tareas, se regresan a sus casas y el siguiente se repite la misma historia. Ahora tenemos al papá, al trabajador joven, tenemos a las personas que dejaron sus estudios por causas de fuerza mayor, regresaron después, tenemos a los que estudian de noche porque es la única hora a la que pueden estudiar, y que desafortunadamente o afortunadamente para nosotros, pues se está volviendo la mayoría, ya la mayoría no es el estudiante tradicional, sino el no tradicional, y eso es una tendencia que va creciendo y para el 2020 van a ser números bastante importantes. Y la pregunta va a ser, ¿estamos listos para atender esa demanda de clientes no tradicionales? Después, la siguiente tendencia es el Big Data, famosísimo ya, sonado por todas partes. Se generan terabytes de información todos los días, ¿estamos listos realmente para procesar toda esa data y convertirla en información para toma de decisión? Esa es otra tendencia que tenemos que estar pensando. Todos los días se generan tendencias de uso, ya hace un par de años empezamos con las tendencias de los sitios web, de dónde nos visitan, de qué país, de qué edad, con qué sistema operativo. Ahora en educación está pasando exactamente lo mismo. Se está generando terabytes de información de a qué hora se conecta el estudiante, cuánto tiempo está dentro de la plataforma, cuánto tiempo estuvo en un foro, cuántas participaciones se hizo en una sola exhibición, cuántas tareas se envió en ese momento, etc. Entonces, lo importante va a ser, ¿qué estamos haciendo con esa información que se está generando día a día? Esa es la tercera tendencia que tenemos que estar pensando para el 2020. La cuarta tendencia es las preferencias de consumidor. Ahora son modelos alternativos de consumo. Ahora ya no estamos tratando con un estudiante tradicional, como ya habíamos dicho, ahora es un consumidor. Entonces, a mí me gusta hacer una referencia que es como cuando vas al súper, vas al súper y ves todas las marcas, tú vas por un producto, leche, lo que tú quieras, pero tienes muchas marcas. Entonces, ¿cuál escoges? Te vas por marca, por prestigio, por, no sé, sabores, etc. Bueno, la educación está siendo exactamente lo mismo, los estudiantes ya no se evalúan. Ahora antes de estudiar en una institución, se meten a internet y tienen que evaluar cuántas universidades hay en la región, quiénes tienen la materia o la profesión que quieren estudiar, quiénes tienen mejor prestigio. Ya están escogiendo. Entonces, ya no estamos en esa posición cómoda como instituciones de decir, es que yo soy tal institución reconocida y que se peleen por mí. Ya no estamos en ese lugar. ¿Por qué? Porque ahora con la educación a distancia prácticamente puedes estudiar en cualquier parte del mundo, en Harvard, en Stanford, sin estar ahí. Entonces, realmente esos modelos los estamos atendiendo. Vamos a cubrir esa cobertura tan alta que va a llegar para el 2020. Tenemos una educación verdaderamente global. Esa es la quinta tendencia. Ahorita ya el profesor no es el profesor tradicional que está enfrente de ti, ¿no? O sea, que está ahí sentado. Puedes estar estudiando con un profesor que está en la India, que está en México, que está en Colombia, que está en Chile, que está en donde tú quieras, en Londres. Entonces, el estudiante pasa exactamente lo mismo. Él ya no tiene que estar en esa zona de clases ni en este país siquiera, ni en este estado, ni en esta isla. Puede estar en cualquier parte. Entonces, la educación ahora sí va a ser realmente global. Estamos listos también para ese quinto desafío. Y por último, este ya nos comió. Este no es para el 2020, pero está dentro. Cuando lo empezamos a hacer, estaba ahí. Online y mobile everywhere. Cuando quieras, en el momento que lo desees. Entonces, ya los estudiantes, ustedes lo han visto. Estamos en el 2015, en el 2005. En el 2005 fue el momento disruptivo en el que hubo más celulares que seres humanos en el planeta. Imagínense nada más. Estamos hablando de hace ya un par de años. Imagínense ahorita ya tenemos de a dos dispositivos, tres dispositivos por ser humano en el planeta. Entonces, realmente tenemos que estar listos porque ahí es donde nos están consumiendo. Ahí es donde nos están buscando. Ahorita, por ejemplo, estás en la calle y dices, voy a pedir un taxi. Bueno, aquí no hay, pero en otros países, un Uber. Celular. Oye, no sé dónde estoy. Google Maps. Oye, no tengo nada que hacer. Voy a esperar al taxi. Entonces, todo lo tienen resuelto en el teléfono celular. Todo, absolutamente todos los estudiantes. Entonces, como instituciones, tenemos que ir a donde ellos están todo el tiempo. Entonces, esta es la sexta tendencia que estamos cumpliendo. Entonces, para esto, como la primera tendencia lo indica, Blackboard está haciendo un gran esfuerzo para mover toda su estrategia. Estamos tratando de mover ese canal en el que en Blackboard, por ejemplo, todo estaba centrado en el curso. Y al curso se le pegaban los estudiantes. Entonces, ahorita vamos a tratar de cambiar toda esa forma de pensar, porque sabemos que tampoco es fácil, es un mecanismo bastante lento y pesado. Pero vamos a tratar de que esto sea lo que ocurra. Realmente un enfoque holístico centrado en el estudiante, donde vamos a aprovechar las tres, vamos a decir que si fuera un ecosistema, los tres satélites que afectan a la educación. Son las tecnologías, que es donde ustedes ahorita nos catalogan a nosotros, como socio estratégico de las tecnologías. Pero no nada más es eso, también son los servicios y los datos. O sea, todos los servicios asociados que están alrededor del ecosistema del estudiante. Estamos también atendiendo esas necesidades, pues no sabemos si lo están haciendo o no, pero nosotros estamos poniendo las manos en proyectos, en actualizaciones, nuevos productos, nuevos mejores, para atender también esas necesidades. Y por último, los datos. Ya lo veíamos con la tendencia del Big Data. Los datos forman una parte fundamental para saber cómo hacer delivery de cursos a los estudiantes, para que estén en donde ellos quieren estar. Entonces, ese análisis de información cada vez va a ser más importante. En los temas de Analytics, ahorita se está volviendo un boom en todas partes, porque se han dado cuenta que han generado información y no han hecho nada con ella en los últimos cinco años. Entonces, ahorita, como ya es cada vez más difícil tener retención de estudiantes, ese análisis de información se está volviendo una parte crítica en las universidades. Entonces, dicho lo anterior, pues bueno, Blackboard cambió su visión y su misión. Antes estas no eran las visiones y misiones de Blackboard, esta es la nueva. Nuestra visión es básicamente un mundo ideal, un mundo inspirado a aprender. Eso es lo que queremos. Y la misión que tiene la compañía, nuestro propósito es reimaginar la educación. Ya estamos remando todos los días y las instituciones forman parte indispensable de este cambio. Les quiero presentar a las personas que van a estar ahí con nosotros. A muchos de ellos, bueno, creo que a uno de ellos ya lo conocen, al otro no. Entonces, de todas formas, los voy a presentar. Carlos García, nuestro Solution Engineer para América Latina y el Caribe. Me voy a permitir leer brevemente una información de su trayectoria. Es ingeniero en sistemas electrónicos, graduado del Instituto Tecnológico de Monterrey. Tiene experiencia de más de 16 años con tecnología educativa. Es coautor del modelo de adopción y uso de tecnologías para la educación. Trabajo desarrollado para el Tecnológico de Monterrey. Ha sido impulsor del uso de redes sociales como herramientas de comunicación con alumnos y profesores. Respecto al estado de los servicios de entrega de cursos. Él prácticamente su vida la hizo el Tecnológico de Monterrey, una de las instituciones más prestigiosas a nivel mundial. Y, pues bueno, él estuvo en varios procesos del TEC. Entre ellos, moverse de una licencia pequeña hasta la licencia que tiene actualmente de 125 mil estudiantes. Entonces, tiene muchísima experiencia con tecnologías Blackboard, cualquiera de ellas. Y, pues bueno, es muy importante tenerlo en nuestro equipo porque ahora ha generado mucho valor para la compañía. Y, después, tenemos a nuestro siguiente conferencista. Es Leo Salomone. Él se incorpora en nuestro grupo de trabajo para el Caribe. Para América Latina y el Caribe. Él es una posición que antes no estaba. A mí me parece súper interesante que esté de verdad. Eso, a título personal, creo que era algo que necesitábamos. Básicamente, la función de Leo es escuchar no solo quejas, pero también sugerencias de uso de nuevas herramientas que se requieran para la plataforma. Era muy común que decíamos, aquí sería genial que Blackboard tuviera un botón que hiciera tal cosa. Sería fabuloso que Blackboard pudiera tener educación basada en competencias y la midiera. Sería genial, así, ¿no? Teníamos como que muchas ideas. En ese sentido, no teníamos a una persona que estuviera filtrando todas esas solicitudes. Entonces, veamos la posición de Leo como un buffer de subir y de regreso entre la gente que se encarga de hacer el development del producto y los clientes. En una tarea que yo también hago a veces, pero bueno, no es lo mismo que yo veo varios temas, a que él exclusiva y únicamente está haciendo esa función. Filtrar todas esas solicitudes, quejas de atención y demás. Leo es su función. Leo construyó su carrera liderando el desarrollo de software y dispositivos móviles en América del Norte. Antes de volver a Latinoamérica, aplicó su conocimiento a tecnologías de educación. Es gerente de industria de Blackboard para Latinoamérica y el Caribe. Es responsable por comunicar el roadmap de producto, que es a lo que viene a presentarnos hoy. Identificar y convertir características del mercado de educación local a mejoras de producto. Y apoyar a nuestros clientes en su utilización, básicamente. Entonces, pues bueno, son nuestros ponentes. Y pues bueno, le voy a hacer ahora la palabra a Carlos García para que empecemos con el primer tema de la agenda. Gracias. Muchas gracias, gracias por el tiempo y la presentación. Lo que voy a hacer ahora, bueno, vamos a iniciar con el primer, el primero de tres, de tres temas. Y lo que vamos a hablar ahorita tiene que ver con el uso de rubricas. Si no me equivoco. Rubricas y reportes de seguimiento. Para eso voy a estar utilizando un servidor, mi servidor de demostraciones, que es con el que típicamente hago este tipo de pruebas. Bueno, vamos a empezar para no perder más tiempo. Lo que les quiero mostrar primero es el tema de rubricas y los reportes de seguimiento. Entonces, para esto yo preparé un pequeño sitio de demostración. Les voy a compartir los datos enseguida. Podría que lo tenía en un USB. Ya lo había preparado por si acaso nos fallaba el tema de la computadora. Pero, básicamente, la URL, por si gustan acceder al sitio, es caciademo.blackwell.com Ahí lo pueden ver en la pantalla. Lo voy a poner aquí en una... Esa es la URL, caciademo.blackwell.com La cuenta con la que pueden entrar, preparen un par de cuentas. La primera es como profesor y la segunda es como alumno. Ambas tienen acceso al mismo curso dentro de la plataforma. El usuario y el password lo pueden ver en la pantalla. El password para las dos cuentas es exactamente el mismo. CC.PR Y las cuentas para profesor es profesor.cc.pr Perdón por la falta de originalidad, pero... Más sencillo y es mejor. Ok. Les doy un par de minutos para que lo puedan copiar. ¿Listos? ¿Listos? ¿Todavía no? Ahora sí. Muy bien. Bueno, voy a acceder aquí. Bueno Seguimos Les comentaba En este sitio Espero que ya hayan podido entrar Estoy creando Está generado ya un curso Un curso de pruebas El tema es de enfermería Es un curso que tomé prestado De un compañero dentro del blanco Y lo único que hice Basicamente fue traducirlo al español Y es todo Pero lo que van a encontrar ahí son algunos Documentos, algunas aportaciones Etcétera, he colocado un par De elementos que vamos a necesitar Ahora para la demostración Voy a hacer de acá Solo tengo un par de alumnos Ahí dados de alta Uno es la cuenta que les Coloque en la pantalla Y otros son alumnos de prueba que yo mismo Generé. Lo primero que quiero Mostrarles es El uso de las rubricas Las rubricas Las podemos definir Acostumbrado a la mano Como parte de las herramientas Que tenemos disponibles dentro del curso Y básicamente Lo que podemos utilizar dentro de una rubrica Lo podemos ver como si fuera Una hoja de Excel En donde esta hoja de Excel Vamos a definir una serie de criterios Que vamos a tomar en cuenta Para hacer una evaluación Y luego una serie de Niveles de desarrollo O niveles de competencia Voy a tomar una de estas Para mostrárselas Esta es la definición típica De una rubrica Simplemente le damos un nombre Le damos una descripción Para hacerlo Más claro De que se trata Que es lo que vamos a evaluar Con esta rubrica Y algo importante Es que todas estas rubricas Se pueden definir una sola vez Y luego esto se puede compartir Con toda la institución Para poder hacer eso Las podemos colocar Todas estas Una vez definida para este curso Por ejemplo Como lo estoy haciendo yo ahorita Puedo exportar esta rubrica Y luego guardarla En el Content System de Blackboard O luego distribuirla Por algún otro medio Colocar en algún repositorio externo A donde los profesores tengan acceso Y luego cada profesor Puede simplemente tomar esta rubrica E importarla dentro de su curso Y va a quedar exactamente Como está definida originalmente Hay diferentes formas En las que podemos evaluar la rubrica Por ejemplo Aquí yo estoy seleccionando Una rubrica en base a puntos Entonces yo por cada uno De los elementos que voy a evaluar Defino cuatro, cinco, seis Elementos de desarrollo O niveles de desarrollo Según los que yo requiera Y dentro de cada uno De esos cuadrantes Estoy definiendo Cuáles son los criterios Que yo voy a tomar en cuenta Mientras más detallado sea El criterio más fácil Para hacer para el profesor Que aplica en la rubrica En poder determinar Cuál es el nivel de desarrollo Que tiene digamos El documento que está enviando El alumno O la aportación Que está colocando Entonces Puedo Tomar tantos elementos Como yo considere necesarios No tenemos una limitación En ese sentido La única limitación En todo caso sería En cuanto a la facilidad De uso O la facilidad De aplicación De la rubrica Mientras más elementos Tenga yo para evaluar Para considerar En la evaluación Perdón Más Más tiempo me va a tomar Hacer la evaluación De la tarea O de las aportaciones Y mientras más niveles De desarrollo tenga Digamos en el Horizontal Lo mismo Me va a tomar Un poco más de tiempo Poder saber Sobre todo Si soy un profesor Que adoptó la rubrica Y no quien la desarrollo Porque bueno Tengo que entender Cuál es la La lógica O la idea original Del profesor Para poder aplicarla Adecuadamente La gran ventaja De la rubrica Es que entonces Tenemos una Una evaluación Mucho más objetiva Más clara para todos Porque una rubrica Al mismo tiempo Que el profesor Puede tener acceso a ella Se la podemos mostrar Al alumno Antes de que mande Su tarea O antes de que haga Su aportación Por ejemplo En un foro de discusión O en un blog O en un diario En un journal Le podemos mostrar Cuáles son los elementos Que vamos a considerar En la evaluación Y cuáles son los criterios Que estamos teniendo en cuenta Y cómo es que se va a poder Ganar Digamos A mayor cantidad de puntos Gracias Bien Entonces Esa es otra De los beneficios De poder utilizar Una rubrica Y como ya comenté Hace un momento Dado que la podemos Distribuir A lo largo y ancho De la organización De la institución Podemos homogenizar La forma Como vamos a calificar Las aportaciones O la interacción De los estudiantes Que Las rubricas No solamente Las podemos definir En la manera Como los tengo yo Aquí de puntos Sino también Por ejemplo En rangos de puntos Por decir Voy a de 0 a 5 En lugar de darle Aquí por ejemplo 5 puntos Yo podría decir De 0 a 5 Y en lugar de darle 10 puntos Yo voy a decir De 6 a No sé A 7 Y así O la puedo definir En términos de porcentajes El 5% El 10% El 15% Eso es Es importante Que lo tomen en cuenta Cuando definan La rubrica Porque en el momento En el que la aplican Para una tarea La tarea La pudo haber yo Definido Quizás Un valor De 40 puntos En mi evaluación General Dentro del curso Yo puedo dividir Las tareas O categorizar Las tareas En actividades Del primer Digamos El primer mes De trabajo El segundo mes De trabajo O las actividades Que sean De investigación Las que sean De composición O de creación De ideas nuevas Exámenes Puedo tener Tantas categorías Como yo quiera Dentro de un curso Y a eso Le coloco Una fórmula Para decir Esto vale 10% Esto vale 20% Y esto vale 50% Y esto es La calificación Final Cuando yo Defino una rubrica Utilizando este esquema Que estoy usando Yo acá De puntos Los puntos máximos Que yo estoy entregando Acá son 25 Entonces Si para las tareas Yo estoy definiendo 100 puntos Como por ejemplo Para decir Esta tarea Vale 100 puntos Pero mi rubrica Tiene 25 puntos Lo que va a suceder Es que Blanco Me dice Bueno Cualquier es usar Los 100 puntos O los 25 puntos Que yo defino Como límite O como rango máximo De la rubrica Y eso puede modificar Un poco Digamos La evaluación Al final Porque entonces Las tareas Ya no van a ser Calculadas En el mismo Ponderación Que yo había definido Originalmente En el curso Si no voy a tomar En cuenta El puntaje máximo Que entrega la rubrica Entonces Eso es Importante Considerar Una recomendación En ese sentido Es poder utilizar Siempre porcentajes Entonces Cuando usamos Porcentajes El profesor Define un puntaje máximo Dentro de la tarea Que está colocando En el curso Y luego entonces La rubrica Simplemente De ese puntaje Que elige el profesor Voy a tomar El 5% El 20% O el 50% Más o menos ¿Hace sentido? Ok Ahora Voy a regresar A mi curso Yo aquí tengo Definidas Una serie De tareas Y Esto lo vamos a ver En un momento más Que es la alineación De competencias Voy a Mostrarles La definición De esta tarea Para señalarles Lo que estaba Comentando ahorita Y cuantos los puntos Yo tengo Definida aquí Una tarea Básicamente Le estoy pidiendo Al estudiante Que haga un ensayo Un ensayo De investigación Y para esta tarea Yo estoy indicando Que voy a Que voy a utilizar Una rubrica Como les decía Hace un momento Por ejemplo Aquí Yo estoy diciendo Que la rubrica Perdón La tarea Vale 100 puntos Es la definición Que yo hice Dentro de mi De mi curso Originalmente Pero mi rubrica Como lo vimos ahorita El puntaje máximo Es de 25 puntos Cuando yo indico Que voy a utilizar Esta rubrica Aparece un mensaje De pantalla Diciéndome Lo que ya les comentaba Ahorita Cual puntaje Quiere sustituir Los 100 O los 25 Y así es como Vamos a calcular Puedo yo Ver la rubrica Una vez que yo Ya la asigné Puedo verla Puedo editarla Pero también Puedo decidir Si el alumno La va a ver o no Cuando va a entregar Esta tarea Si la va a ver Le puedo indicar Por ejemplo Si le quiero que la vea Con Incluyendo La definición De puntajes O sea Esos criterios Yo puedo mostrarle O no mostrarle Los puntajes Simplemente decirle Competente O pobre O excelente Si decirle Esto vale 10 puntos Esto vale 20 O esto vale 50 O le puedo decir Esos mismos criterios Pero además Le puedo decir Cuanto valen puntos O cuanto valen porcentajes Entonces Ya no hay dudas Con respecto al alumno Sobre como va a ser evaluado Y que elementos Son los que tienen que cubrir Entonces En lugar de colocarlo Todo eso dentro Del sílabo Del curso En un apartado Que diga Si te voy a evaluar Lo puedo hacer A través del uso De esta herramienta La ventaja Es que cuando yo califico Lo que tengo que hacer Es simplemente Seleccionar Dentro de un Código de Excel Cuál es el cuadrante Que corresponde A los criterios Según la entrega De la tarea Y ahorita lo vamos a Ahorita lo vamos a revisar Bien Y en esta tarea Igual que en la mayoría De las tareas Yo puedo seleccionar Si esto va a ser Una tarea individual O va a ser Una tarea de equipo Y para ello Puedo decir Si voy a tener Un solo intento O si le voy a dar A alguno varios intentos O los intentos Que quiera Y después de eso Puedo decir Si le voy a calificar Le voy a tomar en cuenta La nota más baja La nota más alta El promedio de esas La última que entregó O La primera que haya entregado En fin Esta es la definición Normal Digamos De una tarea Y listo Una vez que yo hago esto Voy a poder revisar Imaginando que el estudiante Ya envió su tarea Yo voy a recibir Dentro de Dentro de Blackwell En el Gradebook Voy a tener aquí Un aviso De cuáles son las tareas O actividades Que requieren Una calificación En este caso Las rubricas No solamente Aplican a las tareas Que ahora uno va a enviar No solamente se pueden aplicar Con documentos También lo puedo aplicar Con foros de discusión Como en este caso Este es un foro de discusión Que necesita una calificación Para la cual yo Yo decidí una rubrica También puedo utilizar Las rubricas En los diarios En los journals También lo puedo usar En los blogs Para calificar Las aportaciones En los blogs De discusión Etcétera Y de nuevo Las mismas ventajas No tengo La homogeneidad En los criterios De evaluación No hay dudas Sobre qué es lo que voy a tomar En cuenta para evaluar Y no hay dudas En el alumno Sobre cómo va a ser evaluado En ninguna de estas actividades No podemos utilizar La rubrica Y la misma rubrica La podemos utilizar Para todas esas tareas Por ejemplo Si hay una tarea De investigación Bueno La investigación Ya sea que la entregues En un documento O que la entregues En un blog O que la entregues En una wiki O en un journal Al final de cuentas Van a ser los mismos criterios Y la misma rubrica La puedo utilizar Para todo ello Ok Ahora Bien ¿Cómo voy a aplicar Una rubrica? Bueno Aquí me falta Un poquito de pantalla Aquí está Aquí Una vez que ya Traigo esta Vamos a suponer Que esto es un documento O que es una aportación Como en este caso De un foro de discusión Yo tengo disponible Este elemento Donde me dice ¿Cuál es la rubrica Que voy a utilizar Para evaluar? Y dentro de esta rubrica Yo puedo abrirla Digamos en una pantalla Emergente Y Teniendo el documento Digamos en otra pantalla Yo puedo estar viendo El documento Y por otro lado Tengo una Ventana nueva Del navegador Donde tengo la descripción De la rubrica Con todos los elementos De esta forma Yo puedo saber Bueno El lenguaje Por ejemplo El uso del idioma Bueno Le voy a dar 10 puntos acá Aquí bien Puedo colocar Una retroalimentación Esta retroalimentación La puedo colocar Para cada uno De los cuadrantes Entonces Aquí le puedo decir Muy buen trabajo Y luego Voy al siguiente elemento Y quizás acá Le voy a dar Solo 25 puntos Y al siguiente elemento Le voy a dar Tal vez unos 15 puntos Según los que Lo que yo considere Una vez estoy Revisando esto Y acá le doy 25 puntos Digo pero sí Los 25 puntos Que sería Digamos El porcentaje total De los puntos Que yo considero Para ese elemento Acá tengo todavía Una oportunidad más De generar Una retroalimentación General Además de que yo Puedo generar Una retroalimentación En cada uno De los cuadrantes También puedo generar Una retroalimentación General Quizás no voy a Retroalimentar En cada cuadrante Porque sería Si yo tuviera que Calificar 40 tareas O 40 aportaciones Va a ser un poco pesado Pero puedo generar Una retroalimentación General Y también Tengo la opción Para decidir Si voy a Sobreescribir El puntaje Que me otorga La rúbrica No es mandatorio Yo puedo todavía Modificar algo Si estoy haciendo Alguna consideración Especial con este estudiante Por ejemplo Entonces en lugar De otorgar Los 55 puntos Que me define La rúbrica Probablemente yo Le voy a estar Entregando 80 puntos Tengo la oportunidad De hacer esto Si no lo Lo modifico Bueno me quedo Con los 55 puntos Y guardo la evaluación Y esto se coloca Ya como Como calificación Hasta Hasta este momento La calificación Está en un modo De draft Todavía no se le envío Al alumno Entonces en este momento El alumno Todavía no la puede ver Pero cuando yo Hago el envío Ah perdón Puedo agregar notas Aquí también Y estas notas Son para mí Como profesor O para Suponiendo el caso En que tuviera yo Más de un profesor En el mismo curso Y estuviéramos Dividiéndonos La calificación De las tareas O de las aportaciones Estas notas Que están acá Son para todos Aquellos que tenemos Un rol como profesor O como evaluador Del curso Eso nos va a servir También para Trabajar un poco Mejor Digamos En el tema De la modernización De los criterios Listo Ya tengo Mi aportación Terminada Y calificada Y esto ya se va Al libro de calificaciones Aquí por ejemplo Tengo mis dos estudiantes Cada uno Con sus Diferentes Digamos Elementos A evaluar Y tengo sus Calificaciones En todas estas Columnias No todos mis alumnos Han entregado Todas las tareas O han entregado Todas las aportaciones Pero bueno Esto se va a ir llenando De colores O de calificaciones Según lo que Vayamos trabajando Entonces Básicamente Esta es la forma Puedo crear una rúbrica Puedo colocarle Los elementos Puedo seleccionar Puntajes Porcentajes Por rangos Tanto de puntos Como de porcentajes Y luego aplicarlo ¿Cómo lo va a ver Un estudiante? Voy a Darme de baja De aquí Voy a salir como alumno Y voy a entrar Digo Voy a salir como profesor Y voy a entrar como alumno Bueno Si se fijan Este cuadro Rojo Que aparece acá Son las notificaciones Que yo como alumno Tengo Aquí puedo indicar Por ejemplo Que tengo ya Dos calificaciones Generadas Tengo Hay cuatro Actualizaciones Dentro de mi curso Y yo puedo entrar acá Y ver cuáles son Todas esas actualizaciones Entonces yo puedo ver aquí Que hay Envía una aportación Sobre el foro Sobre dudas Hay un elemento nuevo Hay una calificación Sobre un ensayo Que yo entregué Etcétera Pero de este lado Voy a ver Mis calificaciones Y dentro de mis calificaciones Yo puedo ver Este elemento Que son los criterios De calificación Esto por ejemplo Me indica Que es Todas Todas Las El reporte O digamos La visualización Que estoy haciendo Acá es para Todos los elementos Que voy a Considerar En la evaluación Lo que mi profesor Va a considerar En la evaluación Dentro de la De la evaluación Por ejemplo En este caso Que es el ensayo Yo puedo ver Las alineaciones Y este es el tema Que vamos a ver a continuación Pero también puedo ver La rúbrica Y esta rúbrica La voy a ver Si todavía no me han calificado Lo que voy a ver Es cuáles son los elementos Y cuáles son los criterios Y cuáles son los porcentajes Pero si ya me he calificado Lo que voy a ver es esto Qué elemento O qué nivel Fue el que mi profesor Seleccionó para mí Según mi trabajo Según mi aportación Y la retroalimentación Que me está entregando Por ejemplo acá Me indica que estoy Teniendo un buen manejo Acá que mi documento Está totalmente desorganizado Etcétera Entonces son los niveles Que yo tengo Para eso Entonces aquí está La definición El puntaje Y cuáles son los puntos Me hagan por cada uno De estos Lo veo Tanto en puntos Como en Porcentajes En este caso Indico que el máximo puntaje Acá Para entregar el 25% Pero Estoy hablando De 25 puntos Básicamente Para mi rubrica Entonces Esta es la rubrica Así es como la veo yo Como estudiante Dentro de mi calificación Por ejemplo este El ensayo Todavía no me No me han calificado Pero yo aún así Puedo acceder a la rubrica Y puedo ver Cuáles son los elementos Entonces todavía No me han calificado Pero Puedo ver Aún así Qué elementos Son los que se van a considerar Y cuál es el porcentaje O el peso Que tiene cada uno De estos elementos Para yo poder tener Mayor éxito Al momento en el que Entregue mi tarea O haga mi aportación Y de esta forma Puedo trabajar mejor Y puedo lograr mejor Mis metas Porque sé lo que tengo que hacer Y sé cómo voy a ser evaluado Entonces ya no hay No hay posibilidades De que O no puede haber En un momento Un reclamo De decir Yo no sabía Que esto se consideraba Yo no sabía Que esto tenía tanto peso Está todo claro Tanto para el profesor Que va a evaluar Como para el alumno Que va a enviar su tarea Por aportación Voy a ver rápidamente Cómo estamos con el tiempo Yo ya me paso un poquitito De este tema Pero Vamos bien Perfecto Bien Entonces Este es un Esto es como Yo lo voy a ver En el momento En el que Me hagan llegar Mis calificaciones Y al mismo tiempo De este lado Yo tengo mis avisos Estos mismos avisos Yo los voy a estar recibiendo En los dispositivos móviles Al momento en que Yo estoy utilizando Lo que decía Abramos un momento Hoy en día Queremos poder Trabajar en los cursos Y hacer nuestro trabajo En los cursos En cualquier momento Y en cualquier lugar Entonces Si yo tengo un foro De discusión Y sé que Lo tengo que entregar Para el día de hoy Pero no estoy En frente a mi computadora Finalmente yo puedo De cualquier forma Acceder a través De una tableta A través de un dispositivo móvil Colocar mi aportación Y se acabó Tengo esa facilidad Y mi profesor Igual Ahorita lo Lo vamos a ver Con el uso De una tableta Puedo ver todos Estos elementos Y calificarlos Desde una tableta Y al mismo tiempo Tengo la facilidad De que cuando yo estoy Haciendo la calificación Ahorita decíamos Que si tengo Veinte estudiantes Y me van a entregar Cada quien cinco tareas Va a ser mucho Que calificar Pero La gran ventaja Con la tableta Por ejemplo Es que yo puedo Generar esa retroalimentación En la forma de un audio Aprovechando el hardware Que tengo ahí Puedo grabar Esa retroalimentación Con audio Para no tener que escribir Tanto Sobre todo Porque es una tableta Entonces igual No estoy tan acostumbrado Pero si estoy acostumbrado A hablar Entonces Puedo hacer clic En un motor Grabo mi retroalimentación Y califico Utilizándola pública Entonces Realmente me puede Ahorrar mucho tiempo En el proceso En uno de los procesos Más importantes Y más pesados Que especialmente La calificación Y la retroalimentación A mis estudiantes Ok Bien No sé si habían visto El perfil De Blackboard Este nuevo perfil Probablemente ya Lo estén utilizando Pero Les doy Un paseo rapidito Por el perfil Aquí por ejemplo Yo puedo definir Mi foto Puedo editar Mi perfil Y puedo tener Seguidores Y puedo seguir A la gente Y esto Lo voy a ligar Con el siguiente tema Más adelante Que es el aprendizaje Social Entonces Voy a regresar A mi curso A la definición De tareas Entonces por ejemplo Aquí tengo mi tarea Y sé que esta tarea Tiene que ver Con un par de metas Aquí yo definí Como profesor Del curso O como El área central Digamos Que define Cuáles son las metas Que se van a lograr O que se desea lograr Con cada uno De los cursos Definimos metas Definimos estándares Como grupo central Y esto lo desplegamos Hacia toda la organización Hacia todos los cursos Pero dentro de cada curso Yo puedo alinear Digamos El mismo curso Hacia El curso Lo puedo alinear Con una competencia O dos competencias Pero cada actividad Cada elemento De contenido del curso Cada examen Etcétera Lo puedo asociar También A un elemento De esa meta Y esto es lo que Yo estoy haciendo acá En este momento Yo estoy como alumno Ustedes pueden verlo acá Pero aún así Tengo acceso A ver Cuáles son las metas Que voy a lograr Al momento en que Yo envío esta tarea O esta tarea Digamos Está asociada Con esas metas Por lo tanto En este En este plan general De decir Yo quiero ser médico Y para ser médico Tengo que saber Tomar la presión Tengo que saber Tomar muestras sanguíneas Tengo que saber Un montón de cosas Prácticas No solamente teóricas Y esa definición Esa práctica La voy a poder Le voy a poder Dar seguimiento A través de la asociación De la meta La que estoy definiendo El objetivo estratégico O el objetivo de curso Con cada una De estas actividades Y esto Lo estoy haciendo Sin necesariamente Llevar un control Yo manualmente Como profesor Sino simplemente Ejecutando El curso Conforme yo Defina Esta asociación Y al mismo tiempo Defina Que esta tarea Tiene todos estos niveles Y tiene esta rúbrica Cuando mi alumno Entregue su tarea Puede saber también Que Se están cumpliendo O está Aportando A lograr Esas dos o tres Metas académicas Entonces Entonces El propio alumno Puede estar A cargo Lo voy a decir así De su propio nivel De desarrollo De competencias Porque sabe Que puede desarrollar Esas dos competencias Y entonces En el momento En que hace Un trabajo deficiente Sabe que no está Logrando esas metas O en el momento En que hace Un trabajo excelente Uno sabe que está Logrando esas metas Que se definen ahí Ahora Así es como yo Entrego La tarea Por ejemplo En este caso Que es una tarea En donde puedo tener Múltiples intentos Este es el intento Que yo envié Hace un momento No tenía que ver Con la enfermedad Pero es el documento Que yo tenía a la mano Y yo puedo quedarme Con este documento Puedo empezar uno nuevo Y al empezar uno nuevo Puedo seleccionar Por ejemplo Para ver mi rúbrica De nuevo Aquí la tengo Sé como voy a ser evaluado No tengo ningún problema Aquí tengo la definición De la tarea Puedo buscar Algún documento Que yo tenga En mi computadora Para hacer mi aportación O puedo escribir Algo aquí directamente Pero si no quiero escribir algo Entonces busco algo En mi computadora Aquí está Esta no es mi computadora Entonces no sé Que voy a encontrar Pero Pues Vamos a decir El cuidado Sí Bueno Mejor me ahorro No queremos otro accidente Como el día de hace rato Pero créanme Que yo puedo seleccionar El documento Y lo subo Y una vez que lo subo Puedo colocarle comentarios A mi profesor Entonces Aquí va Mi segundo intento Tenga piedad Por favor Salud Entonces Bueno Vamos a mandar algo Vamos a que sale Vamos a poner La renalina Salud Esto es un shortcut No hay nada ahí Supongo que no hay ningún documento Acá No No hay nada Bueno no hay nada Entonces Yo puedo enviarle esto Y Voy a colocar aquí Quizás solo un texto Segunda aportación Es una aportación Bastante sencilla Y lo envío Pero bueno Ya tengo ahí Mi rúbrica Finalmente Puedo ver Cómo me van a calificar El último intento Que yo había hecho Me habían dado 73 puntos de 100 Puedo Decidir Enviarlo Enviarlo Perdón Enviarlo O empezarlo nuevo Si estoy seguro De lo que estoy haciendo Simplemente lo envío Aquí de cualquier forma Yo puedo ver Nuevamente la rúbrica Para estar completamente seguro De que ese momento Me van a calificar Y Aquí van los comentarios Que yo le coloque a mi profesor Entonces Allá vamos Listo Ya envié mi rúbrica Ahora Voy a salir de aquí Como alumno Y voy a regresar Nuevamente como profesor Para mostrarles un poco Los reportes De seguimiento Igual Como profesor Yo también tengo De este lado Las actualizaciones Que están sucediendo Tengo también Esto aquí Es bien importante Que es el centro De retención Aquí ya llegó Una notificación nueva Y este centro De retención escolar Por ejemplo Yo aquí estoy viendo Mi curso Y en este curso Todos mis estudiantes Están ejecutando Perfecto Es un curso Que empezó ayer Y ya te comparto Tareas enviadas Entonces Estamos perfectos Pero yo vamos a ver Vamos a ver Los detalles Yo puedo ver Dentro de este curso Diferentes elementos Por ejemplo Quienes de mis estudiantes Están fallando En la entrega De tareas Quienes están fallando Porque están Teniendo Identificaciones Bajas O quienes Están fallando Porque no están Entrando a la Plataforma Etcétera Todos estos elementos De cualquier manera Yo los puedo Modificar O sea Les puedo colocar Una regla diferente Y puedo colocar Incluso más reglas Para saber Si Si mis estudiantes Se están ejecutando Según lo que yo estoy Esperando Que se ejecuten O Están fallando De alguna manera Estas son las reglas Que yo tengo Predefinidas Por ejemplo En cuanto a Aquí vería yo La lista de estudiantes Y si alguno De mis estudiantes Estuviese en riesgo Yo lo podría ver Aquí En esta pantalla Como les decía Mi curso empezó ayer Mis estudiantes Ya mandaron Un par de tareas Entonces Estamos bien Pero voy a personalizar Esto un poco Y voy a ver Por ejemplo La actividad Yo tengo aquí Esta regla Que me sirve Para identificar A los estudiantes Que se están Ejecutando Que se están Digamos Desempeñando 20% Por debajo Del promedio Eso quiere decir Que mis estudiantes Están entrando 10 veces por semana De pronto voy a identificar A un estudiante Que esté accediendo Quizás solamente Dos veces por semana Porque está por debajo Del 20% Del promedio Si mi promedio Es de 10 A la semana De pronto voy a encontrar A los estudiantes Que estén accediendo Siete veces Seis veces Cinco veces Como alumnos En riesgo Porque estoy Identificando la regla De un 20% Abajo De ese promedio De los accesos A la semana Pero si yo lo quiero Ver todos los días Si yo tuviera La necesidad De que mi estudiante Accediera todos los días Al menos una vez Entonces aquí Voy a poder definir Esta regla Si mis estudiantes Están un 20% Por debajo del promedio Y el promedio Yo lo necesito diario Yo puedo determinarlo acá O puedo también Jugar al revés Y decir Quiero saber Quienes son mis estudiantes Que están por encima Del promedio Y esto Para identificarnos Quizás no a los que están En riesgo Pero si a los que se están Ejecutando De los que se están Desempeñando por encima Del promedio Para identificar Aquellos alumnos Que digamos Están liderando El desarrollo De competencias Dentro del salón Entonces tengo Los dos extremos Los que van mal Y los que van bien Y los tengo identificados Esto me va a servir También por ejemplo A la hora que yo pueda Colocar dentro de mi curso Elementos de aprendizaje adaptativo Para poder identificar Aquellos que se están Desempeñando pobre Y los que se están Desempeñando excelente Y los puedo Proveer de contenidos Diferentes De actividades Más retadoras O más Digamos De repaso Dependiendo De su desempeño Entonces puedo Seccionar Así mi curso Y entonces Entregarle a cada estudiante La experiencia Que necesita Para poder desarrollar Las competencias ¿Tienen alguna duda? Hasta aquí Ahí atrás Sí ¿Tiene alguna notificación De una nota De estudiante Si no se Con alguna entrega Si no En el caso Del cumplimiento De alguna regla O en caso De caer En algún riesgo Esa es la pregunta Ok Mira El estudiante Va a recibir notificaciones Igual que La que vimos Hace un momento En el Retention En el Perdón Lo que sí Lo que sí Tengo acceso Voy a regresar Aquí un poco Bueno Lo voy a llevar Desde acá Por ejemplo De observadores De observadores De toda esa generación Yo puedo enviar Desde aquí Desde el Retention Center Un mensaje Tanto al alumno Como a la persona O al doctor Personas Que lo está Observando Eso es lo que Yo puedo hacer Pero dado que Como estudiante No tengo acceso Al Retention Center Yo no recibo Esa notificación Como lo recibe El profesor Si Si Tiene sitio Generalmente Yo pongo Una red Que Me notifica Que si el estudiante No En la semana No ha interesado Tres veces Yo sentía que Entrar Al Retention Center Y Enviar Una notificación Al estudiante Pero Tengo que hacer Que no Que no Que no Que me ha dado Una vez Para que yo Llegar El mes Mi duda Es que Si el sistema No va a estar Automáticamente Una vez Notifica Al estudiante Que no ha ingresado Al curso Ah ok Ya entendimos Si No La notificación Automática Es para el profesor Para quien está Dando seguimiento Al estudiante Vamos así Si tengo Un grupo De varios profesores Que están dando Seguimiento A este curso Y nos dividimos Yo manejo A este grupo De alumnos Tú manejas A este grupo De alumnos Ambos Profesores Recibimos Esa notificación De parte De la Retention Center Y podemos Actuar Pero el estudiante No recibe Esa notificación A menos De que yo Le envíe Algo Y lo que nosotros Vemos es Lo que vemos Una vez Intramos Habitation Center Que sería Esa Barra Roja Si Exacto Así es Si La notificación La notificación Perdón Es En la No llega Un correo Llega Ves La notificación Aquí En la pantalla No es que Esté enviando Un correo Perdón La gran ventaja El día de hoy Es que Es que Tenemos Aleluz Armone Que está Escuchando Toda esta Conversación Y está Tomando Notas Porque es Una excelente Sugerencia Es una Sí Pero Me parece Que la parte Más Importante Que están Identificando Las profesoras Hoy día Es que El estudiante Lo reciba También En el momento En el que Cae en un riesgo Que sea el mismo Estudiante El que recibe Porque lo que Buscamos Es que El alumno Se haga cargo De su desarrollo ¿Cierto? En adición ¿Puedes A ver ¿Puedes A ver ¿Puedes Es ¿Puedes ¿Puedes Que Que ¿Puedes Que ¿Puedes Estudiante Si ¿Cómo No? ¿Puedes Asociadas Y Asociadas De la Universidad No Habíamos Conversado Hace Un Tiempo También La Posibilidad De Llegarse Ese Tipo De Alerta Al Un Tampano Que Se De Justamente La Recepción Hay Una Articura Que Es Observador Sí ¿Verdad? Entonces Podemos Haber Comentado La Estudio Que Hizo Activer Eso Es Es Creer También Realmente Hay La Posibilidad De Que De Es En 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 que tengo 3 notificaciones o 3 alertas pero como observador no las veo y si yo voy a dar seguimiento a este grupo de alumnos sería muy bueno que hay la oportunidad de cambiar no sé si si ya tenemos es una gran ventaja de este tipo de eventos podemos conectar todo genial no? muchas gracias por la por la aportación creo que esto es para crecimiento de todos bueno voy a regresar ya estoy con profesor perdón si no hay más preguntas perdón en términos de la pública si el peso no es el mismo supongamos que usted tenía allí un valor de la tarea de puntos de 100 puntos y equivale luego a 100% porque la política de la pública había 25, 25, 25 así que al final es 100 al final es 100 y esa es la valoración que se da al total final de la nota si ese por ciento fuera diferente ¿habría algún tipo de conversión a nivel del sistema? no sé si habrá el break center supongamos que la tarea tiene un valor de 100 puntos pero luego ¿cuál es el peso que se le da a esa nota? en la nota final pongamos que era un 20% que se ayuda al 20% de la nota final esa conversión se puede hacer de alguna manera no sé si en la pública final o en el break center vamos a decir que por ejemplo aquí tengo 200 puntos definidos para esto para entender bien el caso pero luego voy a seleccionar una pública de las que yo tengo definidas acá voy a decir que esta ya me desapareció en el botón pero bueno vamos a decir que yo selecciono esta ¿no? ¿se me fue el 100%? ¿se me está? creo que está más abajo aquí empiezo recibiendo un mensaje diciendo que si estoy de acuerdo en que seleccione los puntos máximos que están definidos en la pública entonces voy a decir que no entonces yo tengo aquí 200 puntos para mi tarea que es lo que yo había definido originalmente con lo cual yo hice mi cálculo de las fórmulas en el libro de calificación y entonces yo de esta manera es que con usé algo ese cálculo que yo había definido pero mi pública está definida de manera diferente entonces en el momento lo que va a pasar acá es que en el momento en que yo utilizo la rubrica el máximo puntaje que voy a traer a los números de 25 y si yo le selecciono todos 25, 25, 25 lo máximo que le voy a entregar son 100 entonces ya lo estoy colocando un poco en desventaja con los 200 puntos que están definidos este es el caso de uso actual esto es lo que va a pasar ahorita y para para resolver esto lo que tendríamos que hacer y esto es algo que tenemos que considerar como parte de este error una vez si yo voy a definir este tipo de discrepancias entonces tendría que hacer esa conversión de la que usted está hablando ahorita doctora para decir todavía has definido en tu rúbrica 100 puntos máximos pero acá en la tarea estás definiendo 200 una de dos o no te dejo utilizar esta rúbrica o le agrego un cálculo de ponderación una conversión que me diga si le voy a entregar 100 puntos entonces colócale 200 en el curso no modificar la rúbrica porque sigue siendo 100 puntos pero para este curso los 100 puntos se equivalen a 200 y si le voy a dar 50 puntos bueno deben equivaler a 100 puntos una conversión de ese estilo si es lo que estoy entendiendo bien su comentario bueno las tareas tienen puntuación pero eventualmente cuando va regularmente lo tradicional es que cuando va a una nota final se convierte en un porciento y no necesariamente la puntuación es la misma ah ok ya ok ya ya perdón estaba entendido al revés entonces no allá lo que se conserva es la ponderación de la fórmula el impacto acá para el estudiante es que yo le voy a dar solamente 100 puntos porque mi rúbrica dice 100 puntos nunca le voy a poder dar los 200 entonces ahí le voy a impactar pero si el caso fuera al revés si mi rúbrica tuviera 200 puntos y el puntaje que yo le defino aquí es de 50 para esto entonces si voy a poder calcular el ponderado en el libro de calificaciones pero va a suceder en el libro de calificaciones lo que va a pasar acá es que el estudiante de pronto de 20 puntos o 25 puntos posibles que yo definí aquí voy a regresar aquí perdón 25 pero a la hora que yo selecciono esta rúbrica lo voy a hacer de nuevo ah bueno algo que se me había pasado a comentar es que yo puedo colocar más de una rúbrica entonces aquí bueno como yo estoy definiendo 25 puntos y hace un momento dije que no me importa la definición de puntos que tengo en la rúbrica bueno ya no me lo vuelvo a preguntar pero entonces lo que va a suceder es que cuando yo le entregue 100 puntos de acuerdo a mi rúbrica 100 son más que 25 entonces en la tarea el estudiante va a ver 100 puntos otorgados y no 25 pero la calificación que va en el libro de notas va a ser calculado con base en los 25 porque el 25 está definido como parte de la fórmula de las categorías o de las columnas específicas para tener un 100% no sé si realmente entonces es hacerlo al revés es hacerlo al revés el precio que equivale a la nota final arriba y luego la pública con el valor de la tarea o bien yo recomiendo siempre usar porcentajes usar porcentajes entonces puedo definir yo aquí en los puntos posibles lo que a mí me interesa entregarle al alumno 25 pero entonces mi rúbrica y por eso siempre muestro este con puntos para generar esta digo para hacer más fácil la visualización de estos tipos de casos en mi rúbrica yo siempre la defino como porcentajes si te voy a dar el 10% o el 50% o el 5% de los puntos cualquiera que sea la definición de puntos pero eso queda en control porque después aunque tengamos un solo diseño instruccional pero como profesor probablemente me conviene agregar una tarea extra según el desempeño que estoy viendo en mis estudiantes pero esa tarea extra me va a implicar entonces una variación en la fórmula para calcular la calificación final entonces mientras podamos definir nuestra rúbrica usando porcentajes o rangos de porcentajes vamos a adivinar cualquier tipo de ambigüedad para la nota sin más o menos ok bueno entonces voy a regresar a las herramientas del curso no sé cómo estamos porque ahora sí ya me fui del tiempo perdón perdón suerte a ver aprendizaje social bueno pues ahorita lo vemos de una vez ahora para los reportes de seguimiento además del retention center y las reglas que yo puedo estar colocando ahí también tengo dentro de las dentro de los elementos de evaluación los reportes del curso y dentro de los reportes del curso yo tengo por un lado la cobertura digamos de lo que estoy haciendo en el curso y esto me va a dar un reporte donde identifica qué metas se están cubriendo con este curso y por otro lado me va a decir cuál es el gap que tengo entre la definición de las metas y lo que estoy aplicando en el curso cuál es de la definición de metas cuáles sí estoy usando en el curso y cuáles no en pocas palabras ese es un reporte importante el otro es el performance es el desempeño entonces aquí cuando yo corro este reporte lo voy a comparar contra una pública en particular o contra una definición de metas en particular por ejemplo aquí yo estoy teniendo dos metas mi curso está asociado con dos metas estratégicas por un lado que la gente aprenda inglés y por otro lado como son médicos yo tengo una definición de competencias para médicos entonces voy a seleccionar los médicos y luego defino una meta o sea yo quiero que mis estudiantes ingresen o desarrollen un 85% de los elementos de esa competencia en este curso en particular con una variación ahí del 5% entonces quiere decir que voy a estar entre un 90 y un 80 pero la meta es 85 entonces al momento de que yo ejecuto el reporte ante dudas o post bloqueadas la seguridad voy de nuevo tenía las las mentalitas emergentes bloqueadas entonces no no pude mostrarlo pero vamos de nuevo aquí está entonces aquí en este reporte hay preguntas ahí atrás ¿esas preguntas son las que ustedes hablen en Outcomes? bueno en Outcomes Outcomes es un componente adicional la plataforma pero que permite un par de funcionalidades adicionales y ahorita las explico pero dentro de Blackboard Learn tenemos la definición de metas como tal son goals o metas y desde ahí se puede hacer esta definición de metas lo que necesitamos y esto es importante puesto que mencionaba hace un momento de este grupo central que define las metas y competencias y etcétera lo que necesitamos es que al menos una persona además del administrador de Blackboard tenga un rol asociado como administrador de metas y esta persona o este grupo de personas son las que van a poder hacer la definición de las metas para toda la institución no todos los procesos tienen acceso a definir metas porque entonces cada quien define la meta que mejor le acomode entonces si yo sé que puedo lograr el 80% bueno entonces se define una meta para el 80% pero eso no tiene nada que ver con un desarrollo institucional entonces se define un grupo central que tenga el acceso a esa definición y luego entonces digamos la definición se hace pública para todos y luego cada diseñador institucional puede asociar la meta con el elemento del curso ya sea un contenido una tarea o un examen y lo mismo el profesor lo puede hacer el reporte lo puede generar el profesor de hecho yo estoy generando como profesor no como administrador de metas el reporte lo puedo ejecutar como profesor pero si mi ambiente no tiene definida ninguna meta aquí no me va a salir nada es un rol especial ahorita lo podemos ver me voy a dar data como administrador para mostrarles la definición del rol pero es un rol adicional que se puede asignar a un grupo central que haga la definición de todas esas metas y luego entonces ya sea el diseñador instruccional o el mismo profesor puede hacer la asociación de la meta con el curso claro sobre la base también de las públicas ¿verdad? ¿esa sería entonces la contraparte para ir viniendo el performance del diseñador? Exactamente otra cosa es que en cada elemento que voy a utilizar para evaluar las tareas lo que yo defino en la rúbrica digamos cada renglón puedo asociar las metas a ese renglón es decir no solamente al contenido y a las tareas sino también en la rúbrica puedo decirle mira está este elemento lo que decíamos el uso del lenguaje o la organización o la profundidad de investigación están asociadas con metas específicas al momento de aplicar la rúbrica también estamos contribuyendo a lo que es en la rúbrica entonces bien aquí este reporte es bueno puedo visualizar claramente que el procedaje o el promedio de mis alumnos están en el 63% es decir estoy todavía lejos de lograr la meta quiere decir que hay algo más que debo de trabajar y aquí con esta señalización estoy viendo cuáles son los elementos en los que no estoy cumpliendo todavía cuáles son los que me faltan yo puedo llegar aquí ver las tareas por ejemplo en este caso sé que estoy fallando con las tareas mis estudiantes están fallando con tareas y puedo saber cuál es la tarea que se les está complicando más suponiendo que en la primera hubieran logrado toda la meta bueno aquí yo no vería esta imagen pero sabría que en la segunda es en donde están fallando entonces yo sé que esta tarea se les está complicando entonces yo puedo regresar a mi curso y actuar en consecuencia y decir bueno vamos a revisar más sobre este tema o vamos a resolver dudas o vamos a generar una sesión adicional para esto etcétera pero puedo ir a trabajar con ello estos reportes los puedo bajar Excel también para poder generar por ejemplo informes quincenales o mensuales de cómo va el desarrollo de estas competencias para cada uno de estos cursos y es cosa que podemos revisar dentro del departamento académico por ejemplo pero al mismo tiempo y ahorita lo voy a voy a regresar bueno el close está de este lado yo puedo guardar esto en el content collection entonces yo puedo generar una carpeta dentro del content que sea precisamente el seguimiento o el desarrollo de este curso por ejemplo o de todo un departamento académico y yo cada vez que genero uno de estos informes lo puedo guardar en ese content collection para que todos los profesores del departamento por ejemplo o todos los de la academia o de la institución tengamos acceso a esa información y poder dar un mejor seguimiento también por supuesto lo puedo descargar bueno ahora me voy a saltar así bien rápido antes de que nos vayamos al break ah ok perfecto muy bien perfecto bueno entonces ya me dijo la maestra que no entonces vámonos al break descansar un poco tiene razón ok 10 minutos 10 minutos 10 minutos de break vamos a continuar vamos a ahora les voy a mostrar la parte que tiene que ver con el aprendizaje social y el aprendizaje móvil ya me consiguieron aquí el conector para el móvil bien en primer lugar una de las herramientas que tenemos disponibles igual aquí en mi blackboard la parte superior son los espacios estos espacios son áreas en donde yo voy a poder colaborar voy a poder tener estas conversaciones que van a hacer que por un lado yo pueda conectar no solamente con mi profesor sino también con compañeros que están en la misma estudiando la misma carrera por ejemplo estamos estudiando en la misma academia no necesariamente la misma carrera quizás todos estamos en enfermería o todos estamos en medicina lo voy a decir así y están los médicos cirujanos están las enfermeras etcétera pero todos compartimos los mismos intereses digamos por la salud entonces dentro de los espacios yo lo que voy a poder ver acá por ejemplo por generar espacios por crear estos espacios y son no están ligados necesariamente con un curso pero si están integrados en la plataforma de manera que podemos tener herramientas de redes sociales incluidas en la plataforma por ejemplo cuando yo genero yo genero perdón un espacio como esto yo puedo si yo genero puedo editarlo puedo simplemente visitarlo o puedo salir de ese espacio es como entrar a un grupo de facebook una página de facebook y puedo estar trabajando en esa página al mismo tiempo tenemos este catálogo con estas categorías por ejemplo de grupos de estudio o puedo tener espacios abiertos por ejemplo para cursos en particular pero todo esto que yo estoy viendo acá son espacios generados por todas las instituciones que están usando Blackboard y esto me da la gran ventaja de que entonces yo puedo conectar con gente que está desde el otro lado del mundo pero que estamos estudiando las mismas herramientas estamos estudiando la misma carrera o tenemos los mismos intereses puedo tener espacios no solamente para cursos pero probablemente para clubs y quizás el club de lectura o el club de ciclismo de montaña etcétera pero son espacios en donde la gente va a poder conectarnos con otros y vamos a tener todas estas conversaciones a lo largo y ancho de la institución pero también podemos aprovechar aquí y generar espacios que nos hagan por ejemplo la vida en el campus son espacios que nos pueden dar esta gran ventaja de poder en un ámbito social poder conectar con los estudiantes por ejemplo para el desarrollo de valores podemos definir un espacio para hablar de ética y es un espacio abierto es un espacio donde no estamos siguiendo las reglas de un curso porque no hay una calificación de por medio pero si estamos conversando alrededor de la ética y estamos viendo que es lo que yo entiendo que es lo que tú entiendes sobre este tema en particular y entonces podemos llegar a conclusiones y poder generar conocimiento la ventaja de esto es que al estar integrado a la misma plataforma entonces el profesor no solamente no solamente ve lo que sucede en el salón de clase dentro de un curso sino también lo que sus estudiantes están conversando con otros estudiantes pero también está conectando está conectado con sus estudiantes en un ámbito social en una colaboración abierta entonces podemos tener por ejemplo asesorías a través de estos espacios y yo voy a ver toda esta conversación en esta sección donde yo puedo ver todo lo que está sucediendo yo puedo aquí también hablar un poco sobre lo que está pasando y entonces vamos a ver compartiendo conceptos en la universidad norteamericana listo entonces ya como profesor esto es lo que está sucediendo ahora me voy a mover a otro navegador aquí estoy como estudiante en el mismo curso estoy perdón estoy como estudiante en el mismo ambiente de Blackboard pero en un navegador distinto entonces aquí igual yo puedo estar viendo mi perfil por ejemplo pero también tengo acceso a los espacios yo no me he unido a ningún espacio pero aquí yo tengo la libertad de crear el mío pero también puedo ver todos los espacios que están disponibles y aquí puedo buscar los grupos de estudio y dentro de estos grupos de estudio puedo buscar los que pertenecen digamos a mi institución o puedo buscar cualquier grupo de estudio y por ejemplo aquí es algo que tenía por salud entonces igual voy a ver este espacio si es un espacio abierto y si no voy a ver este botón que dice bueno solicita ser admitido en este sitio en este espacio y entonces poder compartir con este grupo de estudiantes también puedo buscar mi red social académica aquí como mi red social lo primero que voy a ver son todas aquellas personas o todos aquellos alumnos o profesores que están en los mismos cursos en los que yo estoy aquí yo tengo bueno este este soy yo puedo ver mi perfil aquí está mi profesor puedo enviarle un mensaje esto es un mensaje directo como los mensajes directos de Facebook puedo seguirlo entonces cualquier cosa que este profesor haga yo voy a yo voy a ver una notificación y esta notificación le va a aparecer aquí en mis aportaciones en mis posts y esto es interesante yo puedo definir voy a regresar acá en mi rol de profesor yo puedo definir si quiero que todo el mundo me pueda seguir así nada más o sea que cualquiera que esté usando Blackboard pueda seguir lo que yo estoy haciendo voy a editar mi perfil o puedo decir que me puedan ver y me puedan seguir sin que tengan que pedirme permiso o yo voy a tener que actualizar a la gente que pida que me pida permiso para seguirme para entonces aprobar que me puedan seguir ok puedo definir también que mi perfil es privado o que mi perfil está definitivamente escondido entonces no va a haber forma en que alguien me pueda seguir puedo importar algunas cosas que yo tenga en Facebook no voy a traer la red social Facebook acá porque no es lo que queremos pero si yo en Facebook definí un perfil que me gusta mucho de como me describí yo allá no tengo que escribirlo aquí nuevamente sino simplemente importarlo desde Facebook o desde Twitter desde lugares donde me haya gustado mucho como me definía allá etcétera desde allá me puedo traer esa definición y entonces esto es lo que puedo hacer ahora si preguntas ¿no? estoy pensando de cada vez nosotros no tenemos esta acá está en el centro de esta guardia que es lo que nos vamos a ver como profesora por ejemplo se podría gustar la creación de la comunidad de los estudiantes de tal manera que compartan con otra comunidad eventual de otros estudiantes de otra parte del mundo que tenga impacto por cierto para desarrollar proyectos conjuntos esto se podría hacer si o si ustedes tienen conocimientos y hacia la edad ¿no? 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 Sí precisamente esa es una de las intenciones de tener una red social aquí adentro y que el perfil que estaban manejando el Plagol es un perfil que está fuera lo voy a decir así fuera de la plataforma en la plataforma yo tengo mi cuenta de usuario ¿no? yo soy campo fotografía y tengo algunos elementos que me identifican adentro ¿no? como a qué departamento trabajo mi número de nómina y cosas así pero este perfil está fuera de ese contexto está en un contexto en la nube en donde cualquier institución en el mundo puede saber que yo estoy ahí que estoy usando Blackboard y según lo que yo estoy definiendo aquí en mi perfil que estoy estudiando o menos bien sobre qué área me interesa y hago una descripción sobre mí y yo puedo definir que la gente también puede seguir y todo eso la intención es precisamente eso poder conectar con grupos de personas no solamente dentro de la institución que es lo usual sino también en la región en el país o a nivel de todo el mundo no tengo yo información de dos instituciones que estén trabajando de manera colaborativa en algún proyecto académico pero sí tengo conocimiento de que eso se está desarrollando hacia el interior de las instituciones donde como les ponía en el ejemplo yo genera un espacio para poder compartir sobre los temas de curso como un grupo de estudio pero también genera un espacio donde estamos hablando de los valores de la institución entonces hay alguien de parte de la administración de la institución que está colocando la definición de esos valores y cómo cómo nos debemos apegar a esos valores y cómo debemos demostrar que esos valores han sido interiorizados pero es una conversación abierta donde los estudiantes pueden hacer preguntas sobre eso para poder escuchar también lo que el estudiante tiene que decir en cuanto a la ética en cuanto a la honestidad etcétera pero también sobre lo que identifica a la institución lo cual genera un mayor enganche del alumno por el orgullo de pertenecer a una institución que tiene estos valores entonces eso es lo que yo he visto que sí está sucediendo pero definitivamente la intención de esto es que pueda hacer un canal de comunicación en las instituciones a lo largo del mundo etcétera aquí como pueden ver tengo ya una notificación de que alguien está pidiendo seguirme ¿no? sí seguirme esa es la manera de correr aquí tengo este a este alumno yo puedo aceptar su solicitud o puedo declinarla vamos a aceptarla entonces cuando yo tengo mi red social académica yo puedo saber quiénes son mis seguidores y puedo saber a quién estoy siguiendo yo soy un poco un estudiante no quiero seguir a nadie pero sí quiero que me sigan ¿no? entonces yo puedo ver todas las instituciones y esto también es bien interesante yo aquí estoy viendo solamente la red de seguidores dentro de mi institución ¿no? que es lo que estoy viendo acá y dentro de mi institución tengo un par de cursos pero si yo estuviera inscrito en cursos por ejemplo de una institución hermana o de una institución en el otro lado del mundo en el que yo estuviera colaborando para desarrollar contenido por ejemplo para desarrollar algún proyecto de investigación entonces aquí mismo yo vería esos otros espacios esos otros cursos que tengo allá entonces si yo estuviera aquí por ejemplo en el curso de no sé de desarrollo o de planeación estratégica y suponiendo que Placo tuviera un grupo como ese y yo estuviera en el lado en ese curso entonces bueno aquí yo estaría viendo ese material y esa red social también ¿no? entonces yo aquí podría ver a toda la gente que está participando en este estos son todos los usuarios que han definido su perfil y cuyo perfil es público y que están dados de alta en esta organización o en esta institución entonces aquí yo podría ver si a todo ese grupo de estudiantes profesores asesores mentores etcétera que están dados de alta en este en esta institución por ejemplo en este caso solamente 22 22 22 de toda la gente que está dado de alta aquí ha decidido colocar su perfil público los demás probablemente lo tengan oculto porque no igual son más antisociales que yo entonces a lo mejor no quieren ser encontrados pero una vez que yo puedo acceder a toda esta información pues entonces igual ver su perfil mandarle un mensaje poderlo seguir entonces voy a voy a encontrar a mi estudiante le voy a enviar un mensaje y voy a saludarlo simplemente voy a regresar del otro lado y voy a ver a quien estoy siguiendo y aquí tengo al profesor a cual estoy siguiendo igual puedo ver aquí su perfil y desde aquí yo sé que cosas ha estado haciendo bueno y aquí voy a decir muy interesante y empezamos ya esta conversación entonces podemos estar hablando de todos los temas que a ustedes se les ocurra en un ámbito como les decía en un ámbito social en donde vamos a poder generar toda esta colaboración vamos a hacer todos los espacios aquí estoy como alumno todavía no he visto no tengo dado data ningún ningún grupo digo para ningún espacio yo podría buscar los espacios que están abiertos aquí en esta institución y por ejemplo aquí encuentro algo interesante hay un grupo por eso te queda un grupo de enfermería y hay un espacio abierto para este grupo de enfermería entonces yo puedo solicitar unirme a este espacio ahí estoy y hay un grupo de estudios de matemáticas yo no entiendo nada de matemáticas entonces me voy a unir a un grupo de matemáticas igual y hay un grupo de lectura también me voy a unir a un grupo de lectura hay un grupo de colaboración sobre redes sociales una conversación no también no soy bien social es lo que usualmente hago en facebook me voy a buscar todos los grupos y luego no colabore ninguno pero ya estoy ya me entero a todos los chismes entonces voy a regresar al otro lado y resulta que yo tengo acá un espacio y tengo una solicitud para unirse entonces hay un estudiante que me está pidiendo unirse y resulta que es este mismo en el espacio que yo estoy manejando tengo al estudiante y cuando solicito 0 de alta bueno aceptado ya somos dos en el espacio entonces yo puedo entrar acá y aquí tengo la lista de los que estamos participando ahí y así es como podemos colaborar en la parte de redes sociales pero dentro de la plataforma lo cual me abre una cantidad de importantes posibilidades no solamente para conectar dentro de la institución sino también con otras instituciones como ya vimos yo puedo acceder a ese catálogo de usuarios que están en otras instituciones y si yo encuentro un colega con el cual me interesaría colaborar entonces podemos entrar en una colaboración fuera del ámbito de nuestros puntos lo mismo en el caso de los estudiantes pueden encontrar quizás un grupo de estudio en otra institución como cual y sobre todo si tuviera un grupo de estudio imagino en Rusia y yo no sea ruso bueno pero entonces ya me da el pretexto para aprender ruso también tener una relación intercultural que abre otra cantidad de importantes posibilidades para el desarrollo de competencias blandas y no necesariamente lo que tenga que ver con aprender ecuaciones diferenciales por ejemplo ok aprendizaje social les voy a mostrar ahora la parte móvil para no detenernos tampoco mucho ya levanto acá la cara veo rápido ahí va ahorita que aparece por allá le voy a hablar más de esto en un momento más yo solamente voy a hacer un paso bien rápido para mostrarles cómo se ve el acceso a los cursos móviles desde una digo el curso Blackboard a través de los móviles también lengua la traba voy a hacer bueno les muestro hay dos versiones diferentes del acceso a cursos desde los móviles por ejemplo Mobile Learn que ustedes ven del lado izquierdo es la versión original que tenemos de acceso a cursos a través de móviles si su versión de Blackboard es anterior si no me me voy a la memoria al Service Pack 14 al 9.1 Service Pack 14 las recomendaciones que utilicen es de la izquierda Mobile Learn pero si es posterior y corréjeme si estoy mal si es posterior o incluso al Service Pack 14 en adelante pueden utilizar Vibstudent estoy bien ¿no? correcto ok como este servidor que estamos utilizando es octubre de 2015 voy a utilizar Vibstudent esto es lo que yo vería al momento de entrar bueno primero si es la primera vez que utilizo la aplicación me va a pasar una serie de avisos diciéndome o dame una explicación muy rápida de cómo se utiliza ¿no? qué voy a encontrar aquí etcétera pero lo que veo de entrada es por ejemplo este stream lo que voy a ver es todas esas cosas que han sucedido en los cursos de cargo recientemente por ejemplo ya tengo una tarea de curso de enfermería avanzada y tengo una segunda tarea de curso de enfermería avanzada son un par de tareas que tengo que entregar y son cosas que sucedieron hace 8 horas ahí lo pueden ver en la parte inferior desde aquí puedo entrar a esa sección del curso sin tener que navegar me voy al home y luego al assignments y luego desde aquí directamente puedo llegar al curso y puedo navegar en el curso o bien puedo buscar las calificaciones o sea digamos esto es lo más usual o sea yo voy a llegar al curso para ver si tengo algo que hacer inmediatamente voy a ver cuánto saqué en alguna tarea o en algún examen entonces yo puedo ver desde aquí las tareas y los exámenes puedo regresarme vamos a decir a ver qué otros cursos tengo entonces resulta que tengo uno de matemáticas uno de enfermería y otro de enfermería avanzada me gusta mucho la enfermería entonces puedo ver todo ese material puedo ver mis calificaciones estas son las calificaciones en todos los cursos que yo tengo dados de alta y por ejemplo en enfermería avanzada tengo un par de actividades en una tengo un 70 y algo y en otra un 50 y algo si no me falla la vista aquí y puedo entrar a estas actividades y ver bueno cómo estuvo la evaluación aquí por ejemplo tengo como esta es una actividad que yo puedo entregar muchas veces yo desde aquí puedo saber por ejemplo aquí dice que tengo intentos limitados no hay una fecha de entrega en particular para esta actividad si la tuviera entonces aparecería ahí en la pantalla y puedo saber que tengo dos objetivos digamos estratégicos o dos metas asociadas a esta actividad ustedes lo pueden ver ahí con el birrete creo se llama y los criterios de evaluación los criterios lo que veíamos hace un momento como bueno cómo se describe la rúbrica cómo me van a calificar que desde aquí mismo lo puedo ver y puedo saber que me van a calificar el uso del idioma la organización la fundamentación las conclusiones y luego ya veo las instrucciones sobre cómo lo tengo que entregar y desde aquí entonces puedo iniciar un intento de enviar mi tarea algo interesante acá es que cómo le hago si tengo que mandar un documento o sea qué tendría yo que hacer para enviar una tarea un documento entonces lo que puedo hacer desde aquí es ya sea escribir mi aportación utilizando la opción de texto o bien puedo enviar un archivo y el archivo no lo voy a tomar digamos del disco duro sino lo voy a tomar de una cuenta Dropbox o de un Google Drive o de un OneDrive dependiendo de lo que la institución tenga entonces si la institución es Pro Microsoft bueno vámonos todos a OneDrive y desde ahí mandamos todos la tarea o si es Pro de Google bueno pues entonces todos los alumnos tendremos una cuenta de Gmail y todos con acceso a Drive de Google desde ahí podemos mandar la tarea o si estamos completamente agnósticos vámonos por lo clásico el Dropbox bueno pues desde el Dropbox puedo generar mi tarea ¿qué es lo que tengo que hacer? bueno básicamente es ligar una vez ligar mi cuenta de Google o de OneDrive o de Dropbox con la aplicación y a partir de ahí como ustedes pueden ver simplemente coloco mi clave de usuario en mi password la relación aquí de la forma en como vamos a guardar no guardamos usuarios de passwords en blanco sino simplemente se establece la conexión una vez si estoy mal me corriges Leo se establece la conexión una vez digo por la preocupación de decir bueno entonces el Blackboard va a saber cuáles son los usuarios y passwords de Gmail o de OneDrive no no lo sabemos esta relación se establece una vez se guarda digamos la relación de confianza entre los dos sistemas y hasta ahí llegamos puedo eliminar la liga en algún momento que ya no lo necesite o si tengo una nueva cuenta de Gmail bueno pues entonces utilizo esa otra no tiene que ser una cuenta institucional por supuesto si yo tengo una cuenta personal de Gmail puedo utilizar esa cuenta desde ahí puedo mandar mis tareas también o puedo tener acceso a mis imágenes ¿no? ok de nuevo puedo tener acceso a la información en detalle de la tarea o puedo guardar esto como un draft ya no me dio tiempo ya llegué a donde iba iba en el camión ya llegué a donde iba no me dio tiempo de terminar el ensayo que estaba haciendo lo guardo como un draft y ya cuando esté en un lugar más cómodo termino lo que estoy enviando y listo de esa forma yo participo en una nueva versión ¿qué pasó? ¿se apagó la luz? ah ok yo pensé bueno ya hubo otro issue aquí con la tecnología pero no es de lo que esté miedo bueno aquí por ejemplo tenemos una nueva versión son avisos quizás yo guardé previamente un draft para mi tarea resulta que este es el segundo draft que estoy guardando para esta tarea entonces tengo un aviso ahí diciendo oye tienes una nueva versión de un draft aguas con eso entonces resulta que estoy haciendo la tarea dos veces o tres veces entonces bueno es un poco de información al respecto si tuviera fechas de entrega de algo bueno desde aquí mismo lo puedo ver ahorita por ejemplo no hay nada que tenga que entregar perfecto soy un buen estudiante y bueno como les digo Leo va a hablar un poco más de esto y en mucho más detalle de lo que yo estoy haciendo acá pero en esencia es esto ahora les voy a mostrar de otro lado igual tenemos la versión para acceder a los móviles Mobile Learn pero nuestra estrategia y de luego voy a hablar de un más detalle de esto es desarrollar una aplicación específica para el profesor que es el BB Grader entonces dentro de BB Grader lo que yo voy a hacer es bueno ya me di de baja hace un momento voy a encontrar primero mi institución y mi institución se llama ahorita lo voy a dar cuando la institución está pública digamos estás en un ambiente productivo aquí puedo yo buscar por ejemplo Blackboard Internacional o como se llama la institución puedo buscar la universidad interamericana y desde ahí voy a poder encontrarlo pero como dice el video de las demostraciones no está publicado si ustedes gustan pueden dar el código que tiene TH TZO X bueno me estoy desconectando aquí voy a sostenerlo no estoy conectado a la red bueno antes de entrar deben asegurarse de tener red casi siempre funciona así entonces voy a volver a intentar donde está donde está ahora sí en el de HT ZX y lo que voy a hacer es usar la misma cuenta que uso para Blackboard ahora, aquí voy a ver la lista de todos los cursos a los cuales yo estoy enseñando entonces, si tuviera más de un curso en la parte superior vería un drop down donde puedo seleccionar los diferentes cursos que estoy impartiendo y luego lo que voy a ver es todas las tareas que tengo programadas en esos cursos entonces, la barrita que se ve en la parte inferior me da una idea de cómo va el porcentaje de avance me entregaron tres tareas y entonces voy a ver una barra vacía pero conforme yo vaya calificando voy a empezar a ver que esa barra se vaya mejor entonces, puedo entrar a una de estas tareas y saber que tengo aquí por ejemplo, son solamente dos alumnos pero uno de ellos mandó dos veces la tarea si yo voy a acceder a uno de ellos puedo ver lo que veíamos hace un momento como el Retention Center yo lo veo aquí reflejado como un perfil de riesgo y este perfil de riesgo de nuevo, tengo las alertas que ya habíamos visto hace un momento donde algunos que no están entregando las tareas en tiempo algunos que tienen alertas por ejemplo que no están accediendo a la plataforma etcétera aquí lo puedo hacer y desde aquí puedo hacer la notificación al estudiante como ven en la parte superior y ahí va un correo o puedo agregar una nota y esta nota es para mí como instructor respecto al desempeño ¿por qué lo tengo en riesgo? bueno, probablemente aquí puedo decir ha faltado mucho y ya tengo una nota entonces todas esas notas que yo vaya guardando las voy a visualizar en esta misma sección como el perfil de riesgo y si yo genere alguna actividad yo programé por ejemplo una cita con el estudiante la puedo colocar aquí como una nota y esto me da idea del seguimiento que yo voy dando con este alumno en particular y una vez hecho esto yo puedo acceder al intento que hizo el estudiante de nuevo esto está pensado para que yo pueda calificar tareas y puedo en un momento dado colocar también aquí anotaciones y decir bueno esto no lo he tenido o esto algo necesito más idea no es tan claro y es una nota para el estudiante también es parte de mi retroalimentación para el estudiante sobre su trabajo pero puedo también calificarlo y dentro de la calificación yo puedo ver la rúbrica como que veíamos hace un momento y una vez que yo coloque la calificación puedo colocarle aquí y la retroalimentación lo que veíamos en la parte web de tener esta hojita este cuadrante de excel desde aquí mismo lo puedo agregar etcétera y calificar así como voy seleccionando la rúbrica los elementos de la rúbrica se va generando la nota y entonces puedo enviarle la calificación al estudiante como veíamos la retroalimentación se la puedo generar desde aquí mismo con audio yo voy a decir muy buen trabajo y ahí va la retroalimentación por audio y puedo guardar esto como un video también para decir excelente excelente trabajo y ahí está ya genere la retroalimentación a través del video puede ser audio puede ser video puede ser texto y ahí tengo ya el álbum calificado con una retroalimentación guardada y me puedo ir a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente esto es lo que les quiero mostrar del aprensaje móvil Leo va a hablar más de eso en un momento así que no hay que no hay que detenerlos mucho en esto creo que el día de hoy tiene que ver un poco con eso y luego en el roadmap que es donde vamos a a ver que viene adelante y ahí podemos por supuesto aprovechar para hacer todas estas sugerencias de de mejora bueno ¿dudas? ¿no? ok entonces vamos a darle un poquito de velocidad la siguiente parte me voy a quedar aquí como profesor es el uso de los del aprendizaje de la teoría de juegos esto quiere decir empezar a utilizar algo que ha estado ahí por mucho tiempo pero en un contexto más bien de diversión en un contexto de vamos a jugar vamos a competir y al contrario no se ve aquí si ustedes conocen a alguien de entre 15 años y 6 años van a saber que están acostumbrados a estar jugando todo el tiempo ¿no? y más en videojuegos y más en dispositivos móviles y tabletas y este Xboxes y todas esas cosas son cosas de todos los días y por experiencia les puedo decir que eso consume un ancho de banda impresionante sobre todo si trabajas en casa y tienes que hacer una demostración como la que estamos haciendo el día de hoy con alguien que está del otro lado pero tienes tres querubines en tu casa jugando todos videojuegos es imposible se los digo por experiencia pero la gran ventaja de eso es que se puede aprovechar eso misma esa misma hambre que tienen los muchachos y esos finalmente van a llegar a la preparatoria y van a llegar a la universidad si no es que ya están ahí y todos ellos estarán acostumbrados a competir estarán acostumbrados a ir del nivel 1 a 12 a 13 a 14 en el menor tiempo posible porque de eso se trata ¿no? y estarán acostumbrados a que eso sea completamente abiertos es decir yo quiero que el mundo se entere que yo mate 20 mil personas en el pie de juego ¿no? o sea soy una sesión serial enteres el mundo entero ¿no? y quiero que todo mundo lo sepa porque es motivo de orgullo la 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 gran ventaja de eso en un contexto académico es que podemos aprovechar eso mismo para incentivar a los estudiantes a pasar del nivel 1 al 12 o al 3 pero dentro del desarrollo de competencias ¿cómo vamos a hacer eso? bueno lo que hemos hecho en Blackboard es incluir gamification y entonces una de las herramientas que tengo en mi curso precisamente tiene que ver con el uso de baches y esto lo primero que tengo que hacer vamos a ver las herramientas del curso y tengo achievements es la primera que aparece de hecho ahorita no tengo nada que desplegar quiere decir que mi curso no tiene nada de gamification pero yo puedo fácilmente crear uno voy a empezar con uno que sea personalizado un costo y lo que voy a hacer en esencia es básicamente crear un ambiente donde los alumnos sientan que pueden competir y que tienen que competir y que hay alguien que ya tiene tres medallas y que yo tengo ninguna entonces ahí empieza la competencia ahí empieza la parte interesante donde de manera natural no hay que convencerlos no hay que decir oye ponte a estudiar porque vas a sacar una mala nota no simplemente les muestro los baches y como se los pueden ganar y sabes que el de al lado ya tiene cinco entonces se van a poner a trabajar porque se van a poner a trabajar no hay duda al respecto porque eso de eso es lo que viven todos los días y lo han vivido así desde que tenían seis años y desde que ya tienen 18 bueno tienen una experiencia increíble en este tema entonces aquí vamos a decir que yo puedo ser un experto en recursos bibliográficos ese es el nombre de mi de mi bacho de mi achievement ahora ¿dónde lo voy a colocar? voy a definir diferentes cosas por ejemplo ¿en dónde dentro de mi curso lo voy a colocar? quiere decir yo puedo tener un sitio una ubicación central en donde tenga la descripción de todos los medallas o todos los baches o previos que yo quiera definir para mi curso o puedo irlos colocando a lo largo del curso entonces depende de la estrategia que yo quiera seguir si los voy a meter a todos en un solo lugar bueno yo sé que ahí van a llegar todo el tiempo para saber cuál es el siguiente nivel al que pueden lograr pero algo que podría ser interesante también es que yo se los voy a ir colocando siguiendo un poco la lógica de un rally donde dices tienes que encontrar el primero y cuando encuentres el primero te vas al segundo y cuando encuentres el segundo te vas al tercero entonces escondo o bueno más bien no escondo sino más bien publico los baches en diferentes secciones dentro del curso puede ser una experiencia distinta haciendo una cosa que haciendo la otra entonces yo voy a seleccionar dentro de mi curso quizás en el módulo de tareas y ahí es donde voy a colocarles al menos este bache el tipo de bache como decíamos es un personalizado entonces aquí yo le voy a llamar y una descripción lo tengo que colocar disponible o visible para los estudiantes si estoy desarrollando el curso igual como lo hago en el contenido cuando el material todavía no está listo lo coloco como un draft visible solo para instructores etcétera pero cuando ya está listo bueno lo puedo colocar visible para los para los alumnos antes de que lo reciban es decir no va a ser así como una sorpresa que de repente oye te apareció algo aquí sino que yo lo tengo disponible yo sé que son 10 los que me puedo ganar en el curso y sé cómo me los puedo ganar lo que vamos a ver entonces aquí quiere decir que este bache te certifica como experto y la redacción de esto es relevante porque si yo pongo algo muy parco no va a haber ningún enganche para el alumno para decir yo me lo quiero ganar pero si te digo te certifica como experto en el uso de recursos bibliográficos y bueno ustedes conocen a sus estudiantes mejor que yo y saben cómo es que los pueden enganchar en este tipo de actividades entonces el siguiente paso es definir cuáles son las condiciones que se deben cumplir cuáles son las reglas que debo cumplir para poderme ganar el bache y empezamos con aquí puedo llamarlo regla 1 puedo llamarlo como sea puedo definirle también un rango en el que quiero que esto sea público y quizás eso lo pueda ligar con estos son los que te puedes ganar en el primer mes y aquellos son los que te puedes ganar en el segundo mes y así lo cual genera todavía más ansiedad entre comillas entre los estudiantes porque bueno un día ves 10 baches al día siguiente no ves ninguno pues ya se te pasó el tiempo etcétera puedo ligarlos con una clave de usuario con un usuario en particular es decir me interesa o quizás quiero incentivar a un grupo de alumnos en particular entonces yo puedo buscar ese grupo de alumnos aquí y decirles estos medallas estos baches estos reconocimientos los van a tener disponibles solamente hablaban Germán y Leo que son los tres cabezaduras que en mi curso no están haciendo nada ya despertaron o bien porque son los mejores de la clase eso ya tiene más sentido y entonces quiero que lideren el desarrollo del grupo por ejemplo y quiero que ellos impulsen que los demás estudiantes se incentiven más se engancen más la estrategia que mejor funcione para sus estudiantes y lo puedo hacer aquí también puedo hacer lo mismo con el caso de los grupos si tuviera grupos dentro de mi curso entonces yo puedo asignarles diferentes reconocimientos a un grupo de estudiantes y al otro finalmente un reconocimiento un bache una medalla de estas puede estar ligado con una nota en el libro de calificaciones y esto lo puedo hacer de esta manera puedo incluir por ejemplo esta tarea de ensayo holístico como parte de los criterios para poderte ganar este reconocimiento y puedo decir que la calificación sea mayor que o igual que 80 por ejemplo y este es el criterio que yo voy a tomar también puedo definir por ejemplo que el alumno tenga al menos un intento o sea por ejemplo quizás al principio los voy a motivar entregándoles algo bien sencillo ya leíste el sílabus ah perfecto si tienes un intento de leer el sílabus entonces ya te lo ganaste pero el siguiente va a ser mucho más complicado yo voy a pedirte que genere que tengas un 80% de una calificación superior al 80% para podértelo ganar y luego lo que puedo hacer es empezar a combinar cosas es decir bueno esto pero además que en la discusión tengas también una calificación superior a 90% y ya lo empezamos a complicar y entonces para podérmelo ganar tengo que cubrir estos dos criterios y luego todavía lo puedo complicar más y decir bueno además tienes que tener al menos un intento de la siguiente actividad ahí está lo otro como les decía si solamente si solamente me interesa que al menos vean todo el material del primer mes por ejemplo entonces yo puedo buscar dentro de mi de los materiales que tengo el resumen del curso y decir bueno necesito que los estudiantes hayan visto esto para poderse ganar el reconocimiento si no lo ven no se lo van a poder ganar una vez hecho esto tengo que ponerle a ver quien te va a entregar este reconocimiento cuando te entregan un reconocimiento generalmente es el instituto Carlos García de educación superior te entrega el reconocimiento como experto en recursos bibliográficos y esto tiene una vigencia de un año o tiene una vigencia por los siguientes 30 días y puedo buscar de los puedo seleccionar de aquí de las imágenes que tengo precargadas en Blackboard si alguna de estas me gusta pero si no me gusta ninguna de estas entonces yo puedo buscar alguna que tenga de manera local y aquí está un library expert aquí está entonces yo selecciono esto y otra cosa es que esto lo puedo publicar hacia Mozilla y esto les ayuda a los alumnos porque obviamente pueden tener su pack de Mozilla donde pueden presumir los reconocimientos que están obteniendo acá entonces de nuevo interese a todo el mundo que yo maté 20 mil personas en el nivel 5 de el Guild of People bueno entonces esto lo puedo tener publicado para allá si no bueno pues al menos lo dejamos dentro de la institución aquí estoy ahora voy a ir como y puedo generar todos los que yo desee ahora voy a llegar como alumno de nuevo voy a ir a mi institución voy a regresar a mi curso y como veíamos entonces dentro de las tareas aquí tengo la definición lo que voy a hacer ahora es colocar una ah bueno el mensaje de mi de mi profesor entonces yo aquí puedo contestar bueno y ya estamos conversando perdón voy a regresar como como instructor y lo que voy a hacer es colocar una liga dentro de mi curso como de conocimientos y disponible para mis estudiantes así como están mis calificaciones tengo una liga hacia los reconocimientos vamos a colocarlos ahí juntos para reforzar la asociación y entonces ahora sí regreso a mi curso y aquí están junto a mis calificaciones están los reconocimientos aquí está entonces aquí voy a empezar a ver todo este catálogo de reconocimientos que yo tengo dentro de mi curso todos los que el profesor vaya generando si yo genero un curso maestro donde vienen todos estos reconocimientos y luego empiezo a generar copias y copias de esto todos los reconocimientos van a ser incluidos en los otros entonces se puede trabajar esto de manera central nuevamente generando una versión de esto con todas las reglas ya predefinidas y luego entonces generar tantas versiones de eso como necesitemos y todas esas versiones van a tener la misma información del original que como quiera se puede modificar quizás el profesor Abraham es mucho más estricto que el profesor Hermann y entonces él va a definir más reglas para poderte ganar el reconocimiento eso se puede personalizar después ahora cuáles son los que tengo disponibles aquí están cuáles son los que me he ganado ninguno todavía y puedo ver la la diferencia entre eso entre los que ya me gané y los que no me he ganado además de tener la visión completa de todos esos reconocimientos ahora viendo esto es bueno está interesante el reconocimiento déjame ver qué tengo que hacer ¿no? entonces primero tengo que intentar al menos una vez este ensayo y luego tengo que generar el 90% de este de esta actividad ¿cierto? y así cada una de las de las actividades que yo que el profesor haya definido o de los criterios que el profesor haya definido para poderme ganar el reconocimiento aquí están los detalles por eso lo importante los detalles es quién me entrega el reconocimiento ¿no? y aquí viene la descripción este vaso te certifica como experto en el uso de recursos bibliográficos aquí vienen los criterios quién lo está recibiendo suponiendo que lo voy a recibir es este señor el alumno y desde aquí puedo saber cuál es la URL para llegar a este reconocimiento en particular qué organización lo está entregando etcétera entonces aquí ya tengo la descripción completa de qué es lo que tengo que hacer para ganar este reconocimiento y entonces ir generando estos diferentes niveles desde no saber nada hasta ser el experto en el uso de recursos o ser el experto en investigación el experto en pensamiento crítico por ejemplo el experto en aprendizaje reflexivo etcétera entonces podemos generar toda esa serie de reconocimientos a esos niveles a lo que los museos están tan acostumbrados dentro de un contexto académico y de esta forma podemos aprovechar esa desventaja que tenemos en casa cuando todo el mundo está jugando y quieres hacer algo lo podemos aprovechar también dentro del salón de clase para que los muchachos sigan viviendo esa adrenalina que viven en los videojuegos pero ahora dentro del contexto académico y así puedo ver tantos reconocimientos como yo necesite y una vez que los cumpla entonces voy a tener mi reconocimiento ganado y lo puedo presumir a todo el mundo porque me lo puedo llevar a la ciudad entonces todo el mundo se puede enterar que en la universidad interamericana me están entregando reconocimiento como experto en los bibliográficos o en la universidad Ana G. Méndez me están entregando reconocimiento también como el experto en investigación que me trató ok ok tres minutos extra pero acabamos